Dale, la vía, el Lufthansa no puede sostener sobre Manga, ¿usted lo está entendiendo? Primativo, correcto, muchas gracias. Correcto, pero es que la vía en C025 empezado, tuvo 024, tuvimos un avión a la misma altura, estamos en el outbound ahora. ¿Me confirma, volamos por la derecha directo hacia el borde? Mantenga 240, mantenga rumbo sur y pendiente para proceder al POR de Cali. Las instrucciones de Lufthansa fueron proceder a espera en Manga. Señorita, pero entienda, él no le está entendiendo lo que usted le está diciendo y estuvimos muy cerca. Por favor, sea más clara en lo que está diciendo porque estamos muy mal con eso de lo que usted está haciendo. Entonces, si no le está entendiendo el señor, ponga a otra persona que le ayude. Comandante, correcto, sí se le copió a la aeronave, pero desafortunadamente varias aeronaves hablaron al tiempo y no se le pudo copiar la información al kilómetro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, 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 aviadores de corazón. Bienvenidos a un nuevo video en este, el canal de la aviación Capilaito, en el lugar que reúne a todos los que amamos los aviones. Lo que acabaron de escuchar sucedió el pasado 17 de noviembre del presente año en la ciudad de Cali, Colombia. Y como ustedes pudieron notar, todo apunta a que pudimos haber vivido una terrible tragedia aquí en Colombia el pasado 17 de noviembre. Todo porque un avión gigante pesado de la aerolínea Lufthansa, un 340, aparentemente un Raya 600, el más largo de todos, y un Airbus 330 de Avianca, o sea, dos heavys, dos pesados, estuvieron a punto de colisionar o muy cerca de colisionar mientras aproximaban al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla, Aragón, de la ciudad de Cali. Bueno, hoy les voy a dar mi punto de vista. Este video no es más que un simple punto de vista. Esto no es nada oficial. Esto no es información oficial. Es solamente mi pensamiento y mi punto de vista acerca del asunto. Y lo hago porque me han bombardeado por todas mis redes sociales acerca de esto. Capi, por favor, explícanos y danos tu punto de vista. Por eso lo estoy haciendo. Pero también no les voy a negar que personalmente estoy molesto. Estoy molesto por algo. Y es por el amarillismo y el sensacionalismo con el que han querido manejar esta noticia los medios de comunicación. Esto se hizo viral. Esto se hizo viral. Yo al otro día, esto sucedió el sábado en la noche, al domingo yo ya tenía el audio. Es una cosa increíble. Me lo habían mandado. Se hizo viral por televisión, por radio, por prensa. Pero lo que me molesta no es que se haya hecho viral o que el audio se haya filtrado. Lo que me molesta es la forma como los medios de comunicación manejan esta información. Porque lo hacen con un amarillismo y un sensacionalismo impresionante. A tal punto que les quiero leer el titular de un periódico muy importante que hay aquí en mi país, un diario. Y su titular fue el siguiente, abro comillas, lo leo textual. Dos vuelos estuvieron en riesgo porque controladora no entendía inglés. Esto es una barbaridad. Así lo han manejado los medios de comunicación. Todos con un amarillismo increíble. Diciendo lo que pasa es que la controladora no hablaba inglés y por eso dos aviones estuvieron a punto de estrellarse matando a cientos de personas. Y por eso hago este video. Porque yo quiero tratar de explicarles qué es lo que realmente sucedió. Y no lo estoy haciendo con amarillismo porque no me siento en la capacidad ni moral ni ética de hacerlo. Les aseguro que si en la miniatura de este video y si en la foto de este video yo coloco a punto de matarse porque la controladora no sabía inglés. Este video iba a tener miles de cientos de miles de reproducciones. Pero no me siento en esa capacidad porque las cosas no fueron así. Así que vamos a hablar del asunto. Primero vamos a responder la primera pregunta que sería ¿Cuál fue el verdadero problema? ¿El inglés? A ver. El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón que está ubicado en la ciudad de Palmira que cubre, le da servicios a la ciudad de Cali. Es el tercer aeropuerto más importante del país de Colombia. Seguido después del Dorado, la Bogotá, la capital y de Río Negro en Medellín. Es un aeropuerto internacional. Acabaron de construir una nueva terminal internacional porque el aeropuerto se ha quedado pequeño despacio. Construyeron una nueva terminal internacional preciosa. Es un aeropuerto muy importante en el país con un altísimo flujo de operaciones. Y a mí no me cabe en la cabeza, y es donde yo los llevo a ustedes a pensar que seamos como un poquito analíticos y pensantes y lógicos. A mí no me cabe en la cabeza que la autoridad que regula la aviación en Colombia, la aeronáutica civil colombiana, vaya a poner en un aeropuerto de estas magnitudes, a un aeropuerto tan importante, a una controladora que no sabe inglés. O sea, es que es absolutamente ilógico, sería una catástrofe, sería un absurdo y sería un acto de irresponsabilidad total por parte de la aeronáutica civil ir a colocar a una controladora que no sabe inglés en un aeropuerto tan importante como el de Cali, Colombia. De hecho, eso es absurdo. O sea, la controladora sí sabe inglés, sí maneja el idioma inglés. Ahora, claro, hay que entender, ella no es nativa norteamericana, ella es colombiana y ha aprendido a hablar el inglés como su segunda lengua. No es su lengua materna, pero ella maneja el inglés. A ver, yo para hacer este video me he estado asesorando con varios controladores aéreos que ahora son amigos míos y algunos de ellos me han dicho, la conocemos, sabemos quién es, es una muchacha capacitada, es una mujer con las capacidades y con el inglés. Como mínimo, yo digo, no la conozco, pero como mínimo debe tener el mínimo requerido por OASI de nivel de inglés, que es nivel 4. O sea, estoy seguro que como mínimo tiene eso, pero conoce el inglés, conoce la fraseología y está capacitada para atender aviones en su área de dependencia, en su área de control, en inglés. Por eso es que la aeronáutica civil la puso en ese lugar. Así de que descartemos esa idea amarillista y sensacionalista de que es que la controladora no hablaba inglés. Eso sería un absurdo y un total acto de irresponsabilidad por parte de la aeronáutica civil, pero ya sabemos que eso no fue así. Ahora, al respecto de este tema del inglés, quiero decirles algo. El inglés es el idioma universal en la aviación. Todo el mundo en la aviación tiene que hablar inglés. Pero, a ver, una cosa es un nativo de habla inglesa hablando inglés, un norteamericano, un británico, y otra cosa es personas que no somos nativos de habla inglesa hablando inglés. Por ejemplo, nosotros los latinos, un francés, un alemán, un chino. Yo les voy a contar una experiencia que yo tuve cuando fui a presentar mi examen de inglés nivel de OASI, lo que exige la OASI. Yo hice un curso y pagué un curso. Y durante el curso, las personas que me estaban capacitando me colocaron grabaciones en inglés de controladores y pilotos que no eran nativos estadounidenses o británicos. Y les digo una cosa. Escuchar a un francés hablando inglés, escuchar a un alemán hablando inglés, o escuchar a un chino hablando en inglés, terminología aeronáutica es una cosa muy compleja. Sí, es inglés, sí, pero los acentos cambian, la entonación cambia, el ritmo cambia. Les digo que fue difícil para mí, sobre todo cuando me pusieron los chinos hablando en inglés, eso fue supremamente complejo. Ahora, aquí, en esta situación, hay un alemán hablando en inglés que no es su lengua nativa, y hay una colombiana hablando en inglés que no es su lengua nativa. Sí, obviamente, va a haber una cierta dificultad, pero ellos están capacitados para eso. Pero bajémonos de aquella idea de que era que la controladora no sabía inglés, porque eso es absolutamente falso. En el audio, ustedes pudieron escuchar que un piloto, un comandante de Avianca, aparentemente el del 330, le dice a la controladora, le dice, señorita, abro comillas, ¿usted le está entendiendo? A lo cual, la controladora responde, abro comillas, pues, afirmativo. O sea, el problema no es que la controladora no está entendiendo, ella sí está entendiendo. Mire, yo me senté a escuchar ese audio y lo escuché una cantidad de veces impresionante. Y la verdad es que yo puedo notar que ella sí entiende, ella entiende perfectamente porque ella colaciona, ella da las instrucciones, ella está atendiendo el tráfico, y hay dos aviones en el momento de que esto sucede, la grabación dura nueve minutos, hay dos tráficos hablando en inglés, uno de Ocean Air y otro de Lufthansa, y ella tiene comunicación con las dos tripulaciones, ella entiende. Cuando el piloto le pregunta, ¿usted lo está entendiendo? Ella responde, afirmativo. Más adelante, el piloto Avianca le vuelve y le dice, señorita, abro comillas, señorita, pero entienda, él no le está entendiendo lo que usted está diciendo. Entonces, aquí esto me llega a mí a pensar algo. ¿Quién es el que realmente no está entendiendo? ¿La controladora o la tripulación del avión de Lufthansa? El mismo piloto Avianca le dice, señorita, él no te está entendiendo. Ahora, repetidas veces que escuché la grabación, el audio, el piloto de Lufthansa llega a un punto en el que no está entendiendo, a un punto tan, tan tremendo, que le pide a la niña que le deletree un punto específico sobre el cual él debe esperar, que se llama Manga. Manga es un punto de espera, es un punto imaginario. Está escrito en las cartas, está publicado en las cartas de navegación, pero en la vida real ahí no hay nada. Es solamente un punto imaginario. Está ubicado a 14 millas del BOR de Cali. El piloto no le entiende a la controladora aérea colombiana que debe establecerse en Manga y hacer espera en Manga a tal punto que el piloto del avión de Lufthansa le pide que le deletree y él mismo le dice estamos hablando del Mike Alfa November Gold Alfa y lo deletree en el código alfabético de la aviación. A lo cual la controladora aérea le responde y le dice exacto, perfecto, así es, correcto. O sea, si hay alguien que tiene problemas de identificar el idioma no es precisamente así lo veo yo, la controladora colombiana, sino la tripulación del avión de Lufthansa. A tal punto que la tripulación del avión de Ocean Air le da una mano y también le ayuda a la tripulación de Lufthansa y le dice mira, lo que te están diciendo es que por favor te establezcas en Manga, en Manga. El que tienen problemas para entender es la tripulación de Lufthansa. A tal punto que he leído en ciertos portales que en el avión de Lufthansa tuvieron que buscar un tripulante que hablara español. Así que esto es complejo, yo no quiero responsabilizar al uno al otro, solamente tengo que decir que es complejo. Una tripulación alemana hablando inglés, una controladora colombiana hablando inglés no es fácil, pero que quede claro que ambos hablan el inglés, ambos manejan el inglés a cierto nivel y podían entablar una comunicación como realmente lo hicieron. Entonces vamos a definir cuál fue el verdadero problema. ¿Qué fue lo que casi causa una tragedia el pasado sábado 17 de noviembre? La situación es muy sencilla. Bogotá es un centro neurálgico en la aviación aquí en mi país, Colombia. Bogotá es, aparte de que es la capital, es el centro de mayor tráfico de aviones. Casi todo o la mayoría de los vuelos pasan por Bogotá internacionales, nacionales. Entonces, como lo acabo de decir, es un centro neurálgico a tal punto que cuando Bogotá colapsa, cuando Bogotá se cierra, por X o Y razón, el país entero sufre las consecuencias. Créanme, a mí me ha pasado como pasajero, me ha tocado tener retrasos en un vuelo saliendo desde mi ciudad, Medellín, aeropuerto de Río Negro, solamente porque Bogotá está cerrado. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Que Bogotá esté cerrado y que mi vuelo aquí en Medellín no salga. Porque es que todo se colapsa. O sea, se colapsa Bogotá, se colapsa el país, porque, vuelvo y repito, es un centro neurálgico, la capital, el aeropuerto El Dorado. Y lo que sucedió básicamente el sábado por la noche es que el aeropuerto de Bogotá se cerró por mal tiempo. Esto sucedió más o menos entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, hora Colombia. El aeropuerto de Bogotá se cierra inmediatamente todos los aviones que van para Bogotá, que estuve leyendo en un portal que el aeropuerto de Bogotá está habilitado para recibir al menos 30 operaciones por hora y que para el momento en que el aeropuerto se cerró había más de 40 operaciones por hora. O sea, estaba saturado el aeropuerto. Encima de eso, se cierra por mal clima. Los aviones comienzan a volar hacia sus alternos. Ahora, les voy a explicar. Toda tripulación que va hacia un lugar tiene que definir como mínimo dos aeropuertos de alterno o de alternativa. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que no pueda aterrizar en su destino, pueda ir a otro aeropuerto alterno que quede cerca. En este caso, todas las tripulaciones que vuelan hacia Bogotá y sobre todo los vuelos internacionales, generalmente, generalmente, colocan como sus aeropuertos de alterno o de alternativa a la ciudad de Cali y la ciudad de Medellín, aeropuerto de Río Negro, porque están a solamente media hora de Bogotá en vuelo. Entonces, es lo que todo el mundo hace. Cali y Río Negro en Medellín. Cuando el sábado 17 se cierra el Dorado por mal clima, todos los aviones comienzan a migrar entonces hacia sus alternos. Unos arrancaron hacia Río Negro, otros arrancaron hacia Cali. En el vuelo de Lufthansa, tenía como primer alterno Cali. Arrancó hacia Cali. Lo que pasa es lo siguiente. Cali colapsó también. Yo estuve, hice el deber aquí en mi carpeta de apuntes de tomar las matrículas o los call signs de los aviones que llegaron a Cali en esos nueve minutos que dura la grabación. Y les quiero decir, hay comunicaciones que se solapan o que se pisan. Quiere decir que un piloto habla y otro habla al mismo tiempo y queda una encima de la otra. Y eso no deja definir claramente cuántos aviones hay. Pero yo creo que habían entre 15 y 20 aviones al momento en que esto sucede, que esta mujer está controlando. Ahora, imagínense ustedes 15 o 20 aviones en un espacio de nueve minutos que dura la grabación. Ella está dándole información a uno, le suelta una cantidad de información, termina. El otro le pide información, termina. Le suelta a este, termina. Eso es increíble. Usted escucha esos nueve minutos de grabación y eso es dele, y dele, y dele. 15 o 20 aviones pidiendo información, demandando información y ella dándoles información, dándoles información. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se solapan las comunicaciones o se pisan. ¿Qué quiero decir? Que hay un piloto que abre micrófono y comienza a hablar con torre o con control aéreo y en el mismo momento otro avión también lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Ella no escucha dos aviones, escucha uno solo. O sea que hay una información que se pierde. Y lo mismo le puede suceder a los aviones, que la controladora hable y en el momento en que la controladora hable, otro avión hable y también se solapan o se pisan. Y eso puede suceder en las dos vías, de avión a control y de control a avión. Así que aquí es donde está el verdadero problema de lo que pudo haber causado una terrible tragedia el pasado sábado 17 de noviembre. Básicamente fue el flujo tan alto de actividad aérea que había sobre el espacio aéreo del aeropuerto de Cali. Había una inmensa densidad de aeronaves despegando, aproximando, aterrizando. Era un flujo muy alto. O sea, se excedió la capacidad de lo que podía manejar el aeropuerto para esa hora y para el personal que había en torre. Que también hago otra aclaración. Algunos medios de comunicación han estado diciendo que ella estaba sola en torre y eso es falso. Con ella había como mínimo un equipo de tres personas más hablando del supervisor y otras personas más. Ella no estaba sola. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimo tráfico, muchísimo tráfico. Ustedes ojalá puedan oír el audio. Son muchísimos los aviones que están hablando con ella y ella tiene que comenzar a darle orden a todos esos vuelos, acomodarlos, ponerlos en fila. Unos despegan, otros aterrizan. A tal punto que imagínense que el aeropuerto de Cali está ubicado a 3200 pies redondeando sobre el nivel medio del mar. El VOR, la espera sobre el VOR de Cali es a 6000 pies. Imagínense ustedes que habían aviones haciendo espera en Cali sobre el VOR a 29000 pies. Ella tenía aviones a 29000 pies, a 23000 pies, a 24000 pies, a 28000 pies, a 22000 pies. Casi que en cada nivel de vuelo tenía un avión. Es porque había demasiado tráfico. Y todos hablando, y todos hablando. Entonces hubo comunicaciones que se solaparon unas sobre otras, se pisaron unas sobre otras. Y esto es lo que yo creo que genera el conflicto. Que varias veces la tripulación de Lufthansa habló a la torre, a la persona de las comunicaciones y ella no recibió la información y viceversa. Así que yo quiero ser un poquito más neutral. Gracias a Dios no pasó nada. Esta historia tiene un final feliz. Todos los aviones aterrizaron. El avión de Lufthansa aterrizó en Cali. Todo terminó con total normalidad. Lo que demuestra que ella estaba capacitada para hacer sus funciones. Lo que demuestra que las tripulaciones hicieron bien su trabajo porque no ocurrió ninguna tragedia. Gracias a Dios todo terminó bien. El personal estaba capacitado. Pero lo que esto sí me lleva a pensar a mí es que mi país Colombia no está preparado para este tipo de contingencias, para este tipo de situaciones adversas. Cuando Bogotá se cierra, se colapsa el país. Y lo que yo digo es que estamos quedados en infraestructura aeroportuaria en Colombia. Bogotá, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, ya debería tener un segundo aeropuerto. Sí, yo sé que están ya hablando del segundo aeropuerto, pero bueno, manos a la obra. Es que la situación se está pasando de castaño oscuro. Yo no sé en cinco años más cómo va a estar la situación en Bogotá con El Dorado. Va a ser insostenible. Bogotá necesita otro aeropuerto, pero de inmediato. Ahora, ¿cómo es posible que los aeropuertos alternos más importantes del país, alternos para Bogotá, que son Cali y Río Negro, Medellín, que son los tres aeropuertos más importantes, Cali y Río Negro, ¿cómo es posible que estos aeropuertos no tengan dos pistas? No se les esté construyendo una segunda pista. Todos operan con una sola pista. ¿Cómo es posible que estos aeropuertos tan importantes tengan una categoría ILS, categoría 1, cuando deberían ya tener categoría 2 o categoría 3? Por ejemplo, aquí en Río Negro, en Medellín, un aeropuerto que después, en la noche y en las primeras horas de la mañana, está siempre con neblina, con niebla, con bruma, cerrado, amanece cerrado muchas veces. ¿Cómo es posible que no tenga una categoría ILS más alta? ¿Cómo es posible que Cali y Río Negro no tengan mayor personal operativo en las salas de radar, en las torres de control? La verdad, en mi humilde opinión, aquí lo que falta es infraestructura. Cali, Río Negro y Bogotá, esos tres aeropuertos que son la columna vertebral de la aviación en Colombia, tienen que tener mejores condiciones operativas, operacionales, tienen que tener más espacios, más pistas, más personal para poder atender la impresionante demanda de lo que estamos viviendo hoy en día en la aviación colombiana. Así que finalizo diciendo, hombre, esta es mi humilde opinión, cada cual puede tener su opinión y es respetable mientras lo hagan con respeto. Yo aquí no he insultado a nadie, no he tratado mal a nadie. Aquí en los comentarios, ustedes pueden colocar respetuosamente sus opiniones y podemos debatir. Yo opino que el inglés no fue el problema y que es falso ese cuento de que la controladora no hablaba inglés. Ella sí habla inglés. El inglés no es el problema. El problema es que el país no está preparado para soportar la presión de cuando el Dorado en Bogotá se cierra. ¿Y qué pasó en Cali? Hubo un tráfico inesperado, se subió el tráfico, fue una afluencia impresionante, hubo una superpoblación de aeronaves y tanto tráfico pues colapsó y casi se genera una crisis. Así que este video lo hago más como un llamado, una alerta para que las autoridades en Colombia piensen a futuro en la ampliación de nuestros recursos de infraestructura aeroportuaria. Muy bien, esta es mi humilde opinión. Soy Capi Leighton, piloto comercial. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete a este canal de la aviación y por favor déjame en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Qué piensas acerca de este incidente que gracias a Dios no pasó a mayores la semana pasada aquí en Colombia, Cali, Colombia? Dios los bendiga, aviadores de corazón. Ahí nos vemos.